36 equipos de computadores portátiles fueron hurtados de la institución educativa Luis Rodríguez Valera del corregimiento de Guaymaral, como quien dice, el ojo llorando y echándole sal, puesto que allí la población estudiantil adolece implementos para el desarrollo de sus actividades académicas y más aún el tema de tecnología cuando por la pandemia de la COVID-19 deben recibir clases de forma virtual. De acuerdo a la información suministrada por el rector de la institución Wilson Fernández, el hecho se registró en horas de la madrugada donde cuatro delincuentes con arma en mano sometieron al celador a la impotencia y procedieron a violentar puertas y ventanas para tener acceso al plantel y procedieron con su propósito cargar con todos los equipos portátiles. Anotó que no es el primer robo porque anteriormente se metieron y se llevaron unas impresoras recién compradas. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades ante quien se puso la respectiva denuncia, quienes llegaron al lugar de los hechos para adelantar la respectiva investigación. El rector Wilson Fernández solicitó a través de CNC Noticias para advertir a la policía acerca de la situación de inseguridad reinante no solo en Guaymaral, sino en todos los corregimientos de la zona del municipio de Valledupar, donde la delincuencia polula y hace de las suyas sin que se tomen medidas drásticas sobre esos hechos que tienen a la población en constante zozobra. Frente a los hechos acaecidos el día de hoy en la vereda Guaymaral del corregimiento de los venados, nos permitimos informar de que una vez se tuvo conocimiento de los hechos, de manera inmediata se dispuso de una comisión especial de personal de investigación criminal, de inteligencia y personal uniformado que ya se encuentra en el lugar, verificando exactamente la situación que se presentó en horas de la madrugada, con el fin de poder obtener información que nos sea útil y a la vez invitamos a la ciudadanía de este sector a que nos aporte información, que nos permita poder ubicar a los responsables de este hecho y poder recuperar los computadores que fueron hurtados en este sitio y que eran para el beneficio de los niños de esta comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!